Ahora vamos a ver la aplicación que te comenté en la lección anterior que te va a ayudar mucho con tu cuenta de Instagram y lo vamos a ver directamente desde la pantalla de mi computadora, así que comencemos. Hola, qué bueno que estés aquí el día de hoy de nuevo aquí en esta super lección. Hoy vamos a hablar de estrategias orgánicas para que Instagram nos funcione de maravilla para conseguir clientes por Instagram de forma gratuita. Y lo primero que vamos a ver es lo siguiente, vamos a revisar nuestro perfil que ya hemos creado y vamos a hablar de los hashtags. ¿Qué son los hashtags? Son las etiquetas en donde las personas nos van a localizar, ayudan a las personas a que nos localicen. Por ejemplo, en esta foto yo coloqué lo siguiente, yo coloqué España filo y cuchillos. Ok, España porque los cuchillos son hechos en España, filo porque son filosos y cuchillos porque son cuchillos. Si yo abro ese hashtag en este momento, yo voy a ver que hay muchas personas que también colocaron el hashtag de cuchillos y colocan cuchillos así como lo que estás viendo, inclusive el de nosotros está aquí. Entonces, ¿qué quiero decirte y qué quiero hacer yo con esto? Te quiero decir que todas las personas que usan el hashtag cuchillos están interesados en comprar, vender, usar o hacer algo con los cuchillos. Y como muestra, vamos a abrir este video que está acá. Y este video pertenece a una cuenta que se llama GastroMakers. ¿Qué va a pasar? Bueno, esta persona de GastroMakers va a recibir una notificación como las que yo recibo por acá de otras personas que ya han comentado la página del curso, que risa, porque esta es la página del curso. Y esa persona de GastroMakers va a sentirse halagada y va a decir, oye, qué chévere. Y va a entrar a ver nuestro perfil. ¿Cómo está pasando aquí? Como esta persona que dice Gran Guía Argentina, Gran Guía de Argentina, en el portal con más búsqueda del mercado industrial, fíjate, están haciendo la misma técnica. ¿Te das cuenta? Y bueno, ya yo sé que hay una Gran Guía en Argentina. Aquí la tengo. Tienen hasta una página web y todo. Qué chévere. Bueno, nosotros pues vamos a hacer exactamente lo mismo que está haciendo la Gran Guía Argentina. Vamos a comentar y le vamos a dar like a otras publicaciones de personas que también hayan colocado cuchillos. ¿Ok? Ahora, te voy a contar algo que te va a salvar el tiempo y la vida, porque esto es muy tedioso. Son demasiadas publicaciones al mismo tiempo para hacer eso. Esto no es la mejor técnica y estrategia, pero funciona para que las personas que estén buscando cuchillos te consigan. O sea que sí funciona, a pesar de que no es la mejor, sí funciona para comenzar a vender. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que, en vez de hacerlo uno a uno, para que no se vuelva aburrido y tedioso, y además imposible, porque son demasiadas, demasiadas publicaciones? Bueno, les voy a presentar una aplicación que yo utilizo que se llama Granberg. Esta la vas a bajar de internet con el nombre que estás viendo aquí arriba, Granberg. La vas a conseguir y cuando la tengas instalada en tu computadora, esta la tienes que instalar. Luego, entonces, si te vas a registrar. Yo ya la instalé y me voy a registrar con mi correo electrónico, con la contraseña. Voy a agregar todo. Paso a paso, vamos a ver mi nombre de usuario de Instagram, es cuchillos arcos, y la contraseña de Instagram. Perfecto, me registro y esperemos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si no me rebota. Esperemos que no, esperemos que no. O, ups, no podemos registrar el formulario de verificación. Falló con un error, no se pudo iniciar en Instagram. Vamos a ver por qué, creo que seguro metí la cuenta mal, pendiente con eso, que no te vaya a pasar a ti. Si, la había metido mal, registrémonos. Esperemos, 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 esperemos. Y ahí viene, sí señor, viene pronto, creo que sí, va en camino. Vamos a registrarnos, perfecto. Estamos entrando, sí, wow, estamos adentro. Esta aplicación es una maravilla porque te va a ayudar en muchos sentidos. Pero vamos a lo que vamos, vamos a ver lo de los hashtags, ok. Vamos a ver lo de los hashtags, ok. Entonces, si nos vamos por acá, donde dice ganes, seguidores, le vamos a dar un clic acá. Producto, le decimos que lo activamos gratis durante 30 días. Comida. Ah, mira, aquí está comida, chef. Perdón, es que la actualizan y me pierdo. Gastronomía. Perfecto. Gastronomía. Mira que hay más sugerencias. Gastronomía, dominicana, venezolana, peruana, mexicana. Funcional, vamos a ver, cuchillos. Él solito te ayuda. Cuchillos, cuchillos, ajá, cuchillos artesanales, japoneses, cuchillos arcos. Cuchillos, cuchillería, muy bien. Comida, chef, 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 ya lo tenemos. Comida, chef, cuchillería, arcos. ¿Qué otra cosa? Acero, acero inoxidable, acero quirúrgico. Bueno, aquí hay un acero. Acero inoxidable, perfecto. Ya tenemos unos hashtags que nos pueden funcionar. Y si es de un país en específico, supongamos, cuchillos España. Cuchillos españoles, míralos. Bueno, ahí están los hashtags de las personas que ponen cosas que tienen que ver con eso. Aunque solamente vi tres publicaciones, no me interesa, mejor no. Y ahí tenemos los mejores hashtags que hemos encontrado. Sé que hay más, solamente hay que seguir buscando palabras relacionadas. Y una vez que tengamos eso acá, así de sencillo, ya estamos listos. La cuenta va a empezar a buscar personas que tengan esos hashtags y le va a empezar a dar like a sus publicaciones. Ok, listo. Ya cambiamos para otro lado y no ha pasado nada. Esto queda grabado, esperemos a ver. Vamos a esperar a ver por qué está cargando. Se conecta a internet, esperemos que cargue. Vamos a ver qué pasó. Pam, 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 pam. Vemos una esperadita. Mientras tanto voy a cerrar esto que lo abrí por error. Y seguimos manejando nuestras estrategias orgánicas. Perfecto, no quiero nada de esto. Aquí están los seguidores. Muy bien. Aquí también tienes otra opción de dar likes. ¿Qué vas a pasar con los likes? Tú te puedes poner a darle like a todas estas fotos que estás viendo acá. Y entonces el programa se va a encargar de que te den también likes a ti. No me parece la mejor estrategia, pero sirve para ganar un poco de alcance y un poco de puntos para poder hacer interacciones. Ok. Esto digamos que es la parte tricky del programa. Realmente esto de los likes es hacer trampa. Así de sencillo. Sin embargo, funciona para posicionar imágenes también en Instagram. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, si vamos a ver esto por hashtag, como lo estamos explorando desde hace rato, ¿sí? Y yo quiero ver lo de comida. Y tenemos a este señor aquí que en los cuchillos está de primero. Pero este está de tercero. Mira, sale de tercero este cuchillo. Cuando busco el hashtag cuchillo me sale de tercero. Quiere decir que tiene más posibilidades de ser encontrado que mis cuchillos, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque el hombre tiene 327 likes. Esta cuenta con esa foto tuvo 327 likes. Si yo quiero que mis cuchillos estén de primero en el hashtag de cuchillos, tengo que sacar más de 327 likes. Y lo que tengo que hacer es simplemente agregar likes. ¿Cómo agregamos likes? Este programa te permite agregar likes también. Es importantísimo porque te ayuda a agregar likes. ¿Cómo se agregan likes en este programa? Bueno, por aquí. Así de sencillo. Esto es realmente trampa. Odio decirlo, pero es la verdad. Es trampa y ya creo que este sistema pronto dejará de funcionar el mismo sistema de Instagram. Pero, mientras funcione lo puedes hacer. Entonces, vas a entrar a tu cuenta de Instagram y vas a conseguir tu foto de cuchillo a la que quieras agregarle likes. Yo quiero agregársela a este azul que está acá. Y una vez que la tenga, muy bien, déjame ir a la publicación. Ahora abro, perfecto. Y busco el enlace. Aquí está el enlace. Y lo pego aquí. Lo voy a pegar aquí. Y aquí aparece la foto a la que le voy a agregar los likes. Y simplemente voy a decirle que quiero agregar cualquier cantidad de likes. Voy a probar con 10 para ver si por lo menos me da para ponerle los 10. Porque tienes que tener créditos. Los créditos se ven aquí arriba. Hasta los puedes comprar si quieres. Pero los ganas dándole like a otra foto. Ok. Le añadimos los likes. Dice que no se puede añadir la dirección. Vamos a borrarle todo esto que está acá. Y solamente dejemos esto. Y vamos a añadirle los likes. Ok. Ah, no. No hay suficiente moneda. Vamos a agregarle 5 likes. A ver si nos permite. 5 likes. Si permite. Vamos a ver. Le está añadiendo 5 likes. Y para que te des cuenta. Abramos Instagram. Y te vas a dar cuenta que aquí. Fíjate. Me bajaron 50 monedas. Y aquí te vas a dar cuenta que en un momento. Me van a salir que las personas. Mira. Ahí están. 1, 2, 3, 4. Y falta uno. Por ahí no demora el otro. Para el quinto like me va a llegar de personas. Que quizás son personas reales. Lo más extraño. Ahí está el quinto. Son personas reales. Pero que están en la misma situación. Buscando likes. Mira si abre el perfil. Me aparece una persona real. Quizás alguien que maquilla. Pero imagínate de dónde viene esto. Viene de una cuenta de quién sabe dónde. Realmente esto no te va a funcionar para nada. Sino exclusivamente para ayudarte a posicionar los hashtags. De resto para más nada te va a funcionar. Y quizás Instagram ya se dio cuenta de eso. Y tampoco te va a ayudar. Así que. Solo para los hashtags. Puede servir quizás. Ayudar a posicionar esto que está aquí. Muy bien. Eso es súper importante. Así que bueno. Pendiente con eso. Este programa te podría ayudar para estas cosas. Tiene un arma de doble filo acá. No sabemos cuando Instagram decida ya no ayudar a las cuentas que estén poniéndolos like a través de esta aplicación. No sabemos si funciona o no funciona todavía el sistema sin que Instagram se dé cuenta y te castigue. Pero ahí tienes una opción de no hacerlo de forma manual yendo de cuenta en cuenta hacerlo. Esta aplicación. Bueno eso digamos que es el truquito que tiene la aplicación para que te ahorres un poco de trabajo. Pero realmente para lo que yo la uso es para programar las subidas de las fotos. Ya que en eso sí me encanta. Tienes que dejarla abierta, prendida en tu computadora todo el tiempo para que funcione. Pero ella te sube las fotos sin que tengas que estar abriendo tu aplicación en Instagram para subir una foto y otra foto y otra foto. Sube fotos y videos. Lo único que tienes que hacer es programarla, buscar la foto que vas a subir. Hay que tenerla en JPG. Creo que esas estaban en PNG o al revés. Pero bueno ya está subiendo. Aquí esta florecita me dice que la está cargando. Esperemos que la cargue. Ok la cargó. Perfecto. Ahora viene el momento del recorte. Me dice cómo la quieres cortar. Quizás yo le quiero hacer un 1 a 1. Y voy a poner aquí los filos de los cuchillos. O esta parte que dice los mejores cuchillos del mundo al alcance de tus manos. También queda genial. Le doy guardar. ¿Verdad? Y una vez que ya le de guardar ya tengo mi foto aquí. Le doy continuar. Le voy a decir el pie de foto. Voy a colocar lo que quiera aquí. Coloco lo que quiera. Esto va a ser en la parte de los comentarios. También puedes colocarle aquí las caritas felices y lo que le quieras poner. Y decide si lo vas a subir de inmediato o en otro momento. Si lo pones en otro momento seleccionas la fecha y la hora. ¿Verdad? Aquí se abre el calendario. Excelente. Esto es una aplicación maravillosa que te va a sacar de apuros. Pero yo lo voy a subir en este momento para demostrarte que si sube. Le doy a enviar. Esperas un poquito. Y aquí vamos a revisar nuestra cuenta de Instagram. Aquí está una vez pero va a tener que estar dos veces de último. Ah no. ¿Verdad que no subimos el cuchillo azul? Tiene que salir esa de los mejores cuchillos del mundo. Ya dice que la subió. Vamos a actualizar. Aquí el refresh. Pácata. Una sola vez al refresh. Actualizamos. Y tiene que estar esa foto subida en la cuenta de Instagram. Si estás en tu casa. Yo no voy a cerrar la cuenta. Si estás en tu casa. Puedes abrir la cuenta. Cuchillos arcos y te vas a dar cuenta de lo que hicimos. Ahí la vas a encontrar. ¿Ok? Perfecto. Aquí está la foto. La subió la aplicación por sí sola. La programas y te puedes poner a trabajar con ella. ¿Por qué no la uso actualmente? No la uso actualmente y es la verdad. Tiene algunas fallitas. Depende de la capacidad del equipo. A veces no sube las fotos cuando las programas. Solamente la uso para subir las fotos inmediatamente. Cuando la estoy usando porque sí, el programado me funcionó un tiempo. Pero después no me funcionó muy bien. Así que preferí hacerlo manualmente. Pero bueno, ahí te dejo ese dato. Esa aplicación te va a funcionar para muchas cosas. Quizás la vayas a encontrar muy útil y te va a salvar y a sacar de apuros. Aquí está la aplicación. Perfecto. Aquí están los likes. Mira cómo llegaron. Y no solamente llegaron cinco. Llegaron más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tres personas más le dieron like a nuestra foto. Entonces, es una locura la verdad esto de Instagram. Es una mega locura. Y mira, y casualmente tiene que ver con gastronomía. Así que bueno, como te digo, puede que resulte muy bien. Espero que esta información te haya asombrado. Te haya gustado y que la puedas utilizar para que generes dinero y ventas. Son estrategias orgánicas, son estrategias gratuitas para usar en Instagram y Facebook. Ok. Hay mucho más estrategias en Internet, pero vamos a trabajar con estas dos redes sociales. Ok. Muchas gracias por ver este tutorial y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!